¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato pues con Pokémon Espada y Escudo. Vamos a ver si descubrimos ya de una vez lo de los Ultraentes, que es lo que quería hacer en el vídeo anterior. Pero es que... no sé exactamente a dónde tengo que ir. La verdad, vamos a ver... Voy a ir aquí y vamos a bajar, porque igual desde aquí se ve algo en el cielo, tío. No, es que desde aquí... ¿Dónde se...? Si no lo busco en un momento y ya está, pero... Juraría que... Mierda, esto fue un fail. Que la lío, tío, que la lío. Turum, turum... Como que el agujero estaba... Fijaros en la leyenda. Fijaros en la leyenda. Usamos... Es que pone como... parece como que está en donde la nieve, ¿no? Al lado del árbol. Tiene que estar como por aquí arriba. A ver si vemos algo. Vamos a tratar de ser curiosos. Por aquí en el cielo. A ver si vemos algo. Vamos a ver qué Pokémon es este. Vale, eso es un... Vale, la evolución de Veldum. ¿Y esto qué es? Que no lo voy a hacer. No sé ni para qué lo veo, pero bueno. O la botella. No, 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 no. 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 A ver... ¿Alguna pistita? ¿Tenéis alguna pistita de lo de los ultraentes? No me he spoileado de nada de eso. A ver, entiendo que por aquí no debe estar. Había por aquí una salida. A ver si está por esta salida. A lo mejor. No se ve, tío. Igual hay que hacer algo. Para farmear en Tebol. Que con el nuevo DLC hasta ahora se puede conseguir yendo aventuras dinamás situadas en el Super Nido. Sí, eso lo sé. Sí, eso lo sé. Tengo que coger los... Los... El material este. A saco. Ay, mierda. Por aquí no es. No quiero estar haciendo todo el rato eso. ¿Sabes? No sé si sabes. O si fu, sígueme el paso, ¿eh? Que vaya en bici, pero tú eres un máquina del deporte. Vale, aquí... ¿Por dónde tengo que bajar? ¿Por aquí? Por aquí. Bote de fideos... Bote de fideos... Velozbol. Mira, perfecto. Mira, creo que aquí no había estado. Mierda. No quería enfrentarme a ti. Froslass. A ver, a ver. Tengo que descubrir lo de esto. Tío, retiro. Es que aquí tampoco se ve nada, tío. Ocaso ball, que me viene genialítico. Y por aquí es la salida, ya. No, mierda. Zubat. En cualquier área posterior al juego. ¡Hola, Diego! Desfiladero nevado. A ver... En algún lado... En algún lado se tiene que ver, ¿no? No entiendo lo de la centebol. O lo de la centebol. Lo de los ultraentes. Mierda. Diego, ¿tú sabes algo de los ultraentes? Que a los ultraentes primero se debe terminar la historia principal de las nieves de la corona. O sea, ¿qué más tengo que terminar? Me gustaría jugar Pokémon, pero... Ni en mis sueños tendré una Switch. Pero si tienes un ordenador... A ver, hay muchos emuladores, ¿eh? Para móvil, por ejemplo. Si me estás viendo desde un móvil o una tablet. Hay muchos. ¿Qué más historia tengo que terminar de esto? Si ya me ha dado... Si ya me ha dado la leyenda. Si tengo la leyenda... Entiendo que es porque... Ya he terminado todo lo que tenía que terminar. Entiendo yo. También... Todas las aves placentarias y los reyes. Eso yo lo tengo. Estoy en teléfono. Pues en teléfono... No pide mucho en los emuladores, ¿eh? No necesitas tener un Samsung Note 20 para eso. Hay un tal Peony. Sí, Peony es el pesado. Es que se le cae a Peony. A ver, vuelvo a ir a junto de Peony. Pero no debería hacer falta. Ya he hablado con él. De eso vuelvo a intentar hablar con él. Le pediré... Ayuda. Tiene agua dentro por ahí. Raíz de energía. Es que... Al tener la leyenda, tío... Debería... Sí, tengo Discord. Si escribes exclamación redes... Me voy a conectar. Que de hecho llevo bastante sin conectarme al... Al este. Buah, me va a dar error ahora el... Me va a dar error... Mucho error. Pero bueno. Me tengo que ir a estudiar para la uni. Perfecto, compañero. Después de eso dicen que debería aparecer en las aventuras Dinamax. ¿En serio? ¿Aparecen en las aventuras Dinamax si no aparece como tal? Ah, no. Hay que descubrir una leyenda, tío. Bueno, entiendo que hay que descubrir una leyenda. Porque es que... Mira la leyenda. Lo pone como que... Estás viendo. Sí, pero es en la entrada. Igual hay que ir junto a Peony. Muchas gracias, Diego. ¿Te vas a meter a algún canal del Discord? ¿De audio? ¿Te sirve la invitación esa? A ver... A ver... Como que debería estar... La imagen está como... Tomada desde aquí. Pero aquí no me deja ver. Si os fijáis... Lo de la leyenda es esto. ¿Cuál es tu Pokémon favorito? A ver... El Blastoise siempre. ¿No ves? Está como tomado esto de aquí. Voy a hablar otra vez con Peony. Porque me daría mucha rabia que fuesen en las aventuras, los ultraentes. Pues de eso dicen que debería aparecer en las aventuras... Pues no. No me gustaría, tío. ¿Sabes qué? Me he encontrado con Tapu Fini... En el super... No... La ubicación de Tapu Fini... Ha cambiado de cinco fragmentos de... No, no te voy a... Ahora mismo... Ha estimulado a cualquiera... Vale... Seguro que te apañas... Calyrex... El rey de las cosechas... Aquí la tenemos... ¡Hola, Pupi! Blaziken. Blaziken también es un buen Pokémon, tío. Entebó el por ciento cincuenta, pero es que tengo muy poco. A ver... A ver... Me está dando mucha rabia. Voy a buscar un momento... ¿Cómo estoy hoy? Pues bien. Pero ya lo hiciste. Tienes las tres leyendas... Esta... Sobre todo... Estás en la cuarta. Rayos, no hay mucha información en internet sobre ello. Y es tarde, es hora de trabajar. Vale, lo busco yo. No te preocupes. A ver... DLC... Pokémon... 4... Leyenda. Leyenda 4... Mejor. Porque es que... Creo que he abierto lo mismo dos veces. Guía completa, guía completa. A ver... Leyenda 3, leyenda 4, covalium, parcheabilidad, torno a estrellas galar. Sí, muy bien, pero... Leyenda 4, covalium, parcheabilidad. El DLC se introduce un objeto exclusivo bastante útil para... Covalium, parcheabilidad, un item que puede usarse en Pokémon para cambiar sus habilidades por... Vale, eso me interesa poco. Impresiones, no quiero las impresiones. Pues mientras voy leyendo voy a hacerme una de estas. Por supuesto. Me da igual un poquito el Pokémon que me salga. Espero que no me salga de los que ya me han salido, de Cigarra y tal. No hay nada sobre la leyenda 4. Todo listo. No hay nada sobre la leyenda 4. Hay una leyenda de los Entes. Es que tampoco entiendo por qué sale esto así. Perfecto. ¿Cuándo haces directo de Clash Royale? Pues mira... Hoy ya no, pero tengo que hacer el torneo doble. Gua, uno volador. Me da igual uno de otro. Bueno, soy tipo bicho. Sería mejor el siniestro, en verdad. Pero bueno. Yo ya estoy trabajando. ¿En dónde estás del Discord? Chat general. Rana fachera. Vale, no te has metido en ningún chat de voz. No sé, tengo la voz muy fea. Aparte de eso no ha sido... Pues nada, tío. Otro día. Lepar... Lepar, 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 lepar... Pues... Carga tóxica. Y ya está. En verdad no tengo nada tipo bicho, ¿no? Nada, no te preocupes. ¿Qué tal, Buhi? ¿Quién sabe algo de la leyenda número 4, tío? Voy a buscar Ultra Entis. DLC Pokémon. Ultra Entis. ¿Envenena? Más insecto. Nah, pero dicen la lista, tío. Pero no entiendo la leyenda número 4 del DLC. ¿Cómo conseguir el Poipol que nos regalan? Necrozma y Rostal Treantes de las Nierves de la Corona. Esto me interesa. Tras completar las misiones, Peony y Arieth, en la que nos darán varios objetos para la historia, ¿vale? Eh... 3. Para completar esta pista, debes conseguir todos los Ultra Entis, o si tienes suerte capturando a Necrozma... No, no la voy a atrapar. No me interesa. Capturando antes a Necrozma todos los Ultra Entis, menos Poipol, que nos los regalan. Tenéis los pasos abajo. No, jefes finales, o las aventuras Dinamax. Aunque puedes acortar la misión yendo directamente a por Necrozma, hablando con Arieth, y comprobar si tiene caminos directos hacia este Pokémon a cambio de 5. Ehh... Normal. Pues agua. A cambio de 5 Maximum, el resto de los Ultra Entis son... Vale, venza a Necrozma en una batalla final, Dinamax, Atrápalo, tiene un 100% de probabilidad de captura, aparecen en batallas finales en el modo... Vale, por si tenéis alguna duda... Como os comentamos... Vale, hay que capturar a los 10 Ultra Entis, hay que tener suerte y capturar a los 10 Ultra Entis en las aventuras Dinamax, es decir, un rollo de tres pares de huevos... Y después vencer a Necrozma, hay que echarle muchas horas aquí... Y tener suerte de capturar a todos... Poipol es un Pokémon que nos regalan, este Pokémon no aparece salvaje como el resto de Ultra Entis, sino que lo podemos obtener de regalo... Los pasos a seguir son estos... Poipol aparece como regalo... Ehh... Por parte de un personaje... No quiero apelicar... Me interesa algo que tenga... Ehh... Roca... Ah, mira, tenía... Va, pero hasta guardia no nos servía... Roca o... O eléctrico... Ehh... Como personaje no jugable del Super Nido Dinamax, después de haber completado 15 aventuras Dinamax y haber... Ehh... Comenzado la misión del post-game, las nieves de la corona protagonizada... Por los Ultra Entis. El personaje que te da Poipol... En el lugar de captura tenéis abajo a nivel 20. Ehh... Voy a poner un psíquico, me da igual... Puedes evolucionarlo a Nagadel... Subiendo a nivel mientras conoce... Pulso Dragón... Vale... Vale... Turun turun... Un Nat... Un Satu... Rayos, no hay mucha información en internet... Vale... Muchas gracias Bryan, perdona, eh... Y Erika, también... Muchísimas gracias... Ya me he reunido al chat de bot del Discord... Voy... Dame un momento... ¿En cuál te uniste? ¿Compañero? A ver... Ehh... Vamos a luchar... Vamos a hacerle... Carga tóxica... A ver si se envenena... No creo que se envenene... O la botella... No me interesa esto... Muchas gracias Nati... ¿Cómo estás Nati? Un saludito... A ver... Vamos a seguir leyendo... ¿Me deja tocado a mí o qué? Vale... Y si ya tengo... A Necrozma... Carga tóxica... Va... Una mierda... Pincha de un palo este vídeo... Hola... Hola, compañero... Una mierda de vídeo... Que... Que... Que estoy viendo... Va... Vaya... Un saludo... No... 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 A ver... Matamos a este... O qué... De... La caca... ¿Qué dices, Diego? Vale, ya está. No me interesa Satu. Me ha atrapado. Se me ha descolgado esto del... Vale, me voy. Yolo, estás paralizado. A ver quién me toca, tío, de último. Se supone que son todos legendarios aquí al final. Uno solo volador. Ponía. Unas vallas, muy bien. Han recuperado salud. Volador. Un... Un ultraente. ¡Qué guay! Vale, 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 vale. No tengo nada bueno para este. Voy a dar lanzallamas. Aunque sea poco eficaz. Voy a hacer lanzallamas porque... Tengo estafa, a favor. A ver... Volador. Volador. Vámonos. ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver... Turum... Es que no tengo mucho de nada, tío, para hacerle daño. ¡No! ¡Paraaaam! ¡Pam! ¡Param! ¡Pam! Carga tóxica... A ver, vamos a... Poner esto... Turum... No puede ser... No puede ser... Turum... Turum... Sal pega fuerte... A ver, ya tenemos que hacer bastante... Dañito, eh... Carga tóxica... Joder, macho... Ahora sí que le mata, ¿no? ¡Eh! Se me ha quedado pillado... Ha empezado a llover... Se me ha quedado pillado... Porque en una pantalla sí que se me ha quedado pillado y en la otra no... Atrapamos... Espero que estéis viendo esto, tío... Se me ha ido el juego... Se me ha bajado el volumen por la cara... Vale... No entiendo nada... Porque en el... De la transmisión sí que se ve... Pero en el... Vale, da igual... Vale, pues... Jo... Atrapado... Atrapadísimo... Se ha bajado ahí... Esto... Tunturún... Tunturún... Vale... Pues... Jo... Mega atrapado... Me quedo con este... Lo seleccionamos... Ange Rose... Muchísimas gracias... Eh... ¿Quiero llevármelo? Sí... Científica... Anda, vete por ahí... Científica... ¿Queremos un mote? No... Vale... Pues nada... Eh... No lo vamos a añadir al equipo... Gabriel... Muchísimas gracias... No lo vamos a añadir... A ver... Espero que volvamos a colaborar pronto... A ver esta... ¿Qué ha encontrado esta ahora? Ah... Sí... 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 Mewtwo... Por supuesto que sí... Que... Que quiero... Eh... Habla con la tipa de la entrada... Y a comenzar... Eh... Estupendo... Según mis notas... Ya conocen la ubicación... De algún Pokémon interesante... Mewtwo... Vale... Vale... Guardamos la partida... Guardamos la partida... Que quiero a mi Mewtwo... Conmigo... Invitar a otros jugadores... Todo listo... Todo listo por mi parte... Archivo... Guardar... Vale... Pues... Espectacular y maravilloso... Vamos a cerrar esto... ¿Por qué no vas...? Ahí... pues voy a coger a este no es lo que más me gusta pero bueno vale hasta este punto me da un poquito igual slowpoke slowbro, perdón pues voy a coger a este tururum seeking, seeking, seeking no sé por qué se escucha, no se escucha tío aromaterapia que hace vamos a ver detalles cuida de todos los pokemon vale pues beso drenaje ¿juegas brawl stars? si juego brawl stars gracias por seguirme tío no sé por qué no sé por qué no escucho tío como antes plancha corporal wow, ahora ahora sí no sé qué que ha pasado pero bueno ahí lo tenemos a seeking hagan perfecto grab întrін A ver cuando nos echamos una partida Pues sí De hecho hoy no he jugado nada El Bro Un Bozarrón Maxipuño Tampoco le he quitado mucho el Maxipuño Vamos a ver con bola Quizás soy yo Pero creo que le he quitado más Vale Ho y Mewtwo Ho y Mewtwo Un Seeking Pues le voy a dar a atrapar A ver que ataques tiene No le he hecho mucho caso Estaba distraído tratando de arreglar lo del sonido Que por qué No sé por qué se me había ido Pero bueno Atrapado A ver Puya nociva cascada bote No No lo quiero A ver Tengo yento falso contra Mewtwo Así que Por ahora me servirá Estoy muy tocado eh Vamos contra bicho Estoy muy tocado yo de vida Debo hacer Lo de curación Ay que catarrito Escolipede No me fastidies Amigo No me matas a mi Pokémon Aromaterapia A todos A todos Amigos míos Hmm Hmm Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a hacer otra aromaterapia. Un mega cuerno. Vamos a hacer otra aromaterapia. 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 ¿Todos queremos a Skolipede? ¿Significa eso? ¿Que todos queremos a Skolipede? Ya me fastidiaría. Vale. Tipo lucha que no veo cual es. Vamos a por este. Vamos a hacer otra aromaterapia. Vamos a hacer otra aromaterapia. Vamos a hacer otra aromaterapia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Morpeco. Morpeco, amigo mío. Mezahara. El? Mezahara. Mezahara. Lezahara. Vamos conectando Por favor espera Por favor espera Mega Cuerno Toma Mega Cuerno Lo que le hace Conillo de hielo Hijo de perra Viento de hielo Plancha corporal Joder chaval Casi le matamos de una ronda Casi le matamos de una ronda Ni voy a usar el Dinamax Ya te lo digo Ni voy a usar el Dinamax Me gusta que terminemos rápido esto No quiero No quiero morfueco Prefiero este Trun 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 Venga pesaos Darle Espera que no se me pierda ahora Esto tío Yo no necesito darle Yo no lo he capturado Bueno pues llévate amor peco Unas vallas Y ya viene Nuestro querido Mewtwo 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 Grandullo Mewtwo Que grande Tapu Fini me daba Un poco más igual Pero Mewtwo Ojito Te mete presión Golpe mordaza O megacuerno Me sirven a más cosas Pero creo que es más potente Golpe mordaza De hecho lo vamos a comprobar ahora Le daré Daré A ver las estadísticas He sido bobo tonto Pero bueno Vamos a ver Si le dan rápido Tío Ho Y Mewtwo En un capítulo Espectacular Le quitamos Bueno no está mal Maxi sombra Le tiene que hacer Mega daño No le quitas mucho Tampoco Con la maxi sombra Me preocupa eso Un poquito A ver Voy a ver el Megacuerno Porque realmente Tenemos el staff A favor Porque soy Lo que viene siendo Tipo bicho Entonces debería Hacerle un poquito Más de daño Con el megacuerno También te lo digo A ver Que tiene 80 120 Pues vamos a hacer Megacuerno Precisión poca Pero Estafa a favor 120 Pues vamos a por ello Maxi sombra Le quita bastante más Le quita bastante más Le quita bastante más Mister mind defensivo Megacuerno Megacuerno Le quita bastante Pokepiropos Muchas gracias compañero Por ese follow Muchas gracias por estar aquí Chavalote A ver Que quiero capturar Ya ese Mewtwo Quiero que Mewtwo Esté en mi poder Maxi onda Aquí ven A mister mind Tampoco tiene unos Grandes ataques Me parece a mi Pues ya no Friva Disfrutando a mi Groudo Con hepatitis ¿Qué tal esas Incursiones? Pues mira Ho Y Mewtwo Y en el capítulo anterior Un cigarde Así que Bastante bien Es el momento De lanzar una pokeball Atrapar Más te vale Que te captures Hijo del mal Que tú naciste Para hacer al mal Eh Mewtwo El pobre Lo que le digo Al pobre Tum 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 turum Pero shiny No No me ha tocado shiny Demasiado que me ha tocado Cual quiero Sikin No Mewtwo Claro Sí Tum tum Once De estos Muchas gracias Ghosty No quiero ponerle mote Añadirlo a mi equipo No Ahora mismo No Se ha guardado La partida Excelente trabajo Espero que volvamos A ver Cual tiene esta Vale Necesito Los ultraentes Vamos a Cogérselo Ojo Si seleccionas A un legendario No volverás a seleccionar Al mismo Ni atraparle Vale Con uno es suficiente ¿Te refieres a uno de estos? Monóculo futurista Monóculo futurista Monóculo futurista 5 Mewtwo 5 Mewtwo Pero bueno Lo voy a ir dejando Por aquí Si ya seleccionaste A Mewtwo Ya no volverás A atraparlo Bueno No pasa nada No me importa No me importa Ya lo tengo capturado No quiero 50 No quiero 50 Mewtwo La verdad Y con este bailecito Lo vamos a ir dejando Por aquí Espero que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis No me falléis